Bien, aquí estamos de regreso. Es miércoles, es miércoles, ombligo de la semana, mitad de semana, como siempre les digo. El domingo no estuve por acá, pero estuve el sábado en mis redes sociales. Gracias de nuevo por estar aquí, obviamente, en mi programa de primera mano en Factores de Poder. No se olviden de suscribirse a la plataforma. Repito, miércoles 21 de agosto. ¿De qué año? Del año 2024. ¿Después de quién? Después de Yeshua. Después de Cristo, mil bendiciones, mucha luz, mucha luz, buena vibra. Namaste, la necesitamos los venezolanos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Todos los que están adentro, los que estamos afuera. Obviamente, ustedes los que me ven desde las entrañas del monstruo, desde nuestra patria secuestrada, mancillada, violentada, nuestra pobre Venezuela. Ustedes de verdad que están viviendo un momento de horror y de terror. No hay de otra manera de explicarlo. Solo ustedes entienden lo que están viviendo ese infierno a diario. De hecho, estoy sumamente triste porque no saben cuántos mensajes yo recibo al día a través de mi email, de mis redes sociales, del WhatsApp, de todo. Y de verdad que no sé cómo expresar lo que ustedes me transmiten y cómo yo puedo verbalizarlo aquí en el programa. Siento mucha tristeza e impotencia por la situación que estamos viviendo y de verdad que cada día entiendo mucho más lo que vengo ya diciendo desde hace tiempo, que la salida es violenta, es de sangre, lamentablemente. Y también he dicho ya desde unas semanas para acá. Ya no queremos justicia, queremos venganza. Muchas personas no les gusta eso. Bueno, ¿saben qué? Me sabe acá sabe. Porque este es el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Repito, ya no queremos justicia, queremos venganza. Vamos a colocar por aquí mis redes sociales para que me sigan. Muy importante, Justicia Radical Patriota, mi canal de YouTube. El de respaldo es Latigazos Patriota. Twitter e Instagram, Roberto Carlos 14. El canal de Telegram, canal del periodista Roberto Carlos Olivares. Los que quieran desahogarse, hacer una denuncia o si están interesados, perdón, en publicidad. Ahí está el email, Roberto Carlos 14, gmail.com. Suscríbanse aquí a la plataforma Factores de Poder y también síganme en mis redes sociales. Miren, ¿ves? Les tengo información del embajador amigo. ¿Saben que el embajador amigo, sin duda alguna, es mi mejor fuente? Desde hace unos años para acá, él nos advirtió lo del fraude. Y casi todo lo que el embajador amigo nos dice, se comprueba con el tiempo, se cumple. Le voy a decir algo. Yo mantengo que hay liberación de Venezuela en este año 2024. Lo mantengo. Vamos a liberar Venezuela en este 2024. Se va a presentar una situación sobrevenida que no podíamos pronosticar ni vaticinar. El embajador amigo, por cierto, también coincide en que de alguna manera nos vamos a liberar en este año 2024. Más adelante les voy a colocar la información de él. Si ven por ahí un humito, es que tengo prendido un incienso. Vamos a darle a la campanita. Buena vibra, buena energía, sobre todo para nuestros compatriotas hermanos venezolanos allá adentro de Venezuela. Vamos a comenzar con una denuncia sumamente grave que me llegó hace dos horas. Estoy grabando hoy mismo, miércoles 21. Van a ser las 3 de la tarde. Van a ser las 3 de la tarde. El programa sale a las 8 de la noche. Fíjense, esta denuncia me llegó hace como dos horas por parte de una seguidora desde hace muchos años. Obviamente no quiero dar muchos detalles para que no sepan exactamente ni quién es ella, ni su familiar, ni nada. Pero me informó que la clínica La Arboleda, ojo, una clínica privada en San Bernardino, en Caracas, le está exigiendo a las personas cuando llegan, que tienen que tener permiso de los colectivos para poder atenderlos. Ojo, en una clínica privada en Caracas. Tienen que pedirle permiso a los colectivos, si no, no atienden a las personas. No importa que las personas tengan seguro, que tengan el dinero en efectivo. No los atienden si no son autorizados por los colectivos. Repito, la clínica La Arboleda en San Bernardino, en Caracas. Esto es algo que de verdad. Por cierto, los dueños de esa clínica y los que están a cargo de esa clínica, estos son crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Ahorita todo el mundo se siente guapo y apoyado. Cuando digo todo el mundo, me refiero a los malignos, a los demonios encarnados. ¿Ok? Pero esto va a pasar. Y va a pasar rápido. Repito que este año nos vamos a liberar en el año 2024. Entonces, Clínica La Arboleda, en San Bernardino, Caracas. Esto lo estoy haciendo público. Esto es una denuncia sumamente grave. Además, que ustedes son privados. Bueno, ahí se los dejo. Ese es el nivel en el que está Venezuela en este momento. De verdad que es un régimen total de terror, de horror. Ya no solo es el genocidio atípico, no convencional, en exterminio masivo de la población. Sino que, bueno, sencillamente no hay ningún tipo de derecho. ¿Se acuerdan que muchas veces la gente decía, no, porque se van a quitar la máscara, le van a dar un palo a la lámpara? O sea, tenemos 25 años escuchando eso. Pero bueno, ahora sí lo hicieron. ¿Se acuerdan que yo también les decía, va a ser el fraude más grande en la historia de América? Creo que es en la historia del mundo, pero vamos a dejarlo como de América. Y lo hicieron el fraude más grande en la historia de este continente. Y ahora sí se quitaron la careta y le dieron el palo a la lámpara. Y por ahí viene el sapo cooperante, no sapo cooperante, mejor dicho. El cooperante del TCJ, el magistrado cooperante. Me dice que ya está tomada la decisión y que en definitiva no vienen nuevas elecciones. Porque es muy complicado, sencillamente. Lo que ya muchos hemos advertido, ese TCJ, genocida, terrorista, el TCJ que está hoy en día liderado por una bruja palera que hace sacrificios humanos. Es verdad, hay pruebas de eso. Es una bruja palera la presidenta hoy en día del TCJ. Van sencillamente a través de su sala electoral, ¿verdad? A decir que sí, que ya todo ese peritaje que se le hizo a las cajas del CNE, a los votos físicos y esto y lo otro, coincide con los números que dio el malnacido Delvis Amoroso y que sencillamente entonces Maduro ha sido reelecto de manera oficial. O sea, el CNE no vale ya mucho, sino una sentencia nada más de un TCJ, repito, genocida, terrorista. Vamos a ver cuál va a ser, ¿verdad? La reacción del pueblo venezolano, de María Corina, etcétera, del liderazgo político, cuando esta sentencia salga en los próximos días. Ok, en definitiva ya no va lo de la nueva elección, que la han podido hacer si les da la gana, porque controlan todo, sino que es mucho más fácil la sentencia. Bueno, y esa información me la pasó hoy en la mañana el cooperante magistrado del TCJ. Así que bueno, no se les olvide dar like, ok, comentar. Yo leo sus comentarios. Suscribirse aquí a la plataforma también y seguirme en las redes sociales. Siempre lo menciono dos o tres veces en el programa porque es muy importante. Les recuerdo que en mis redes sociales yo hago los programas en vivo, no como aquí, aquí está grabado. Cuando los hago en vivo, se me conecta mucha gente. El programa del sábado tenía 9.500 personas, casi 10.000 personas conectadas en el programa del sábado. En mis redes sociales yo leo comentarios, interactuamos. A veces hasta abro el teléfono para llamadas por WhatsApp. Entonces síganme en mis redes sociales. Vamos a comentar por aquí varias cosas, varias cosas muy importantes. Y les reitero que más adelante en el programa de hoy, miércoles 21 de agosto, voy a colocar la información del embajador amigo. Entre esa información está el cáncer del genocida de Nicolás Maduro, que ya había tenido cáncer, supuestamente estaba en remisión. Hace unos meses le consiguieron células cancerígenas. Eso yo lo hice público, creo que hace un mes y medio o dos meses yo hice eso público. Pero ahora oficialmente le regresó el cáncer al mastodonte genocida colombiano de Nicolás Maduro. Entonces mucha información del embajador amigo en el programa de hoy. Ok, miren esto. Estamos por partes, voy a comentar muchas cosas. Y después, obviamente, algunos videoclips, como siempre. Bueno, ustedes saben que el potro, el potrico, el potrico Álvarez, que sufre de hipoanal. La mayoría de ellos sufren de hipoanal. El tipo se la pasa siempre amenazando. Él fue el que mandó a eliminar al coqui. ¿Se acuerdan ese malandro que controlaba un área importante de Caracas? A través de la droga de mafias. Bueno, el potro Álvarez, el potrico, lo mandó a eliminar para él quedarse con ese territorio. De hecho, el coqui trabajaba con él. Se dividían la cosa, pero el potro Álvarez después dijo no, 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 vamos a eliminar al coqui. Dio la orden y lo eliminaron. En estos días vimos también el potrico Álvarez vestido de militar, dándole órdenes a los militares. Ese es el nivel de Venezuela. Entonces, ellos sí pueden asesinar, pueden secuestrar, pueden torturar, pueden robar. Ellos son intocables. Pero si alguien se mete con ellos, un familiar, entonces, ahí sí se ponen todos histéricos o histéricas. Entonces, fíjense esto. Aquí te dejo para que ella vea el terrorismo de Estado que apoyas. Donde se mandan menores de edad a la cárcel como arma de represión. ¿Te gustaría ver a tu hija esposada? Eso se lo puso alguien en Twitter, en las redes sociales. Y por aquí tenemos esto. Anonymous Venezuela. Potrico, aquí tenemos tu ubicación en Cerro Verde. Dos casitas bastante humildes, compradas con los reales del pueblo, que amedrenta. Bueno, ahí tienen las dos casitas humildes, como le ponen. Lo más seguro es que hasta sean casas que han decomisado, que han expropiado. Porque así son ellos de sinvergüenzas y malnacidos. Entonces, Potrico, aquí también te va a llegar tu hora. Y repito, va a ser en este 2024. No va a ser en un año ni... No, no. En este 2024. Le tenemos en la mira, Potrico. Por acá, fíjense. Si se atrevieron a cambiar el ataúd de Chávez, ¿no van a cambiar las cajas del CNE también? Por supuesto. De hecho, fíjense aquí esto. Miren. Les voy a colocar las cajas, ¿no? Esta es una caja oficial, ¿ves? Una caja oficial del CNE de cuando se hizo la elección. Ahí está, con el tape amarillo, etcétera, etcétera. Y estas son las que ellos muestran, que supuestamente el peritaje del TCJ. Miren cómo son las cajas. Entonces creen que somos pendejos. Ellos creen que somos pendejos. Y miren, ni siquiera pueden hacer las cosas bien. Es que ni para mentir sirven. Las actas en blanco. Todo un show montado, ¿ah? Y ellos creen que eso le va a dar legitimidad. Si ya Nicolás Maduro Moros, el genocida terrorista colombiano que usurpa la presidencia de Vinas Flores, era ilegítimo, ahora es diez veces más ilegítimo. Además que todos esos jóvenes militares de rangos medios y rangos bajos que estuvieron en el Plan República saben muy bien lo que sucedió en Venezuela. Por algún momento o por algún lado, en algún momento y por algún lado, va a brincar la liebre. Esto va a reventar. Esto va a reventar de alguna manera. De alguna manera. Esto no llega al año que viene. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Por aquí tenemos a este que está acá. ¿Se acuerdan que el sábado hubo mucha represión en el estado de Aragua? ¿Verdad? Está en Maracay. Bueno, este fue o es el responsable general de brigada de la Guardia Nacional, Rufo Daniel Parra Hernández, comandante de la zona 42. Bueno, ya sabemos otro genocida. Aquí está su cara. En algún momento, yo repito lo que he dicho varias veces desde hace algunas semanas para acá. Vamos a hacer venganza. Ya no será justicia. Cuando hubo esos cambios en una Zodis o en algunos lugares, la gente Roberto, Roberto, un quiebre en la fuerza armada que está. Yo les dije no. Cuando el sábado me preguntaron en vivo en mi programa, les dije eso es pura paja. Y eso es pura paja. No estén creyendo en eso. No estén creyendo que esos generales que se van a revelar. No, no, no. Eso va a ser un movimiento de abajo, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Olvídense de eso. Vamos por acá. Ah, bueno, ya se las coloqué. Lo del CNE. Vamos entonces para ver esta que está acá. Ok, vamos a colocar esto. Miren. Operación Tuntune, Texas, ¿verdad? El hijo del asesino y ladrón de Omar Prieto, exalcalde y exgobernador del Zulia, vive en Texas con su esposa, el hijo, y abrió un negocio, Bracero Texas Roasted Chicken. Negocio que sin duda es con el dinero robado a todos los venezolanos. Entonces, fíjense esto. Operación Tuntune en Texas. Omar Prieto empezó su vida siendo un asesino a sueldo, lo que se llama un sicario. Ok, y de ahí fue escalando posiciones, obviamente, con Chávez, después con Maduro y esta gente, porque ellos premian a los que tienen prontuario, y a los asesinos, a los torturadores, los premian, le dieron la gobernación del Zulia, una alcaldía, después la gobernación. Entonces, este Omar Prieto, que es un asesino, repito, desde joven, sicario, el hijo vive en Texas. Esto es algo que tenemos que empezar a hacer. Guerra de guerrillas. Ya lo dije igual, la parte comunicacional. Hemos logrado tumbarles a ellos varios canales de YouTube, que le cierren cuentas de Twitter, cuentas de Instagram, pero no es suficiente. Todos los días tenemos que hacerlo, ponernos a denunciar todas sus cuentas de todos estos genocidas, terroristas, malnacidos y malparidos. Ok, entonces, esta operación Tuntún, que tenemos que hacer nosotros en el extranjero, los que estamos todos expatriados, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hay información de muchísimos de ellos, de sus familiares, dónde viven. Hay información exacta. O sea, cuando digo exacta, me refiero a la dirección de las casas, de los apartamentos, etcétera. Bueno, vamos a hacerles la vida un infierno. Vamos a hacerles la vida imposible y vamos a boicotear absolutamente todos los negocios de estos malnacidos engendros del demonio. Satánicos. Hay que hacerlo. Entonces, por aquí, esto lo voy a empezar a hacer yo en todos los programas. Voy a empezar a poner por lo menos uno de ellos. Ok. Mira esto. Esto fue un mensaje privado. Buenas tardes. La verdad, quisiera dejarle una información por este medio, ya que he visto como usted nos está ayudando a mostrar la realidad de nuestro país Venezuela y lo que han hecho los enchufados. El hijo de Omar Prieto, ¿verdad? Él fue primero alcalde de San Francisco y luego gobernador de Zulia. Está acá en Texas y no obstante abrirá un negocio que sin dudarlo será con el dinero que nos han robado los venezolanos. Dejaré las fotos publicadas por la esposa del muchacho. Y este es el negocio. Bracero, Roasted Chicken. Bracero, Roasted Chicken. No sé si está abierto. Parece que va a abrir, que todavía no ha abierto, como que es en septiembre la cosa. Ya saben los que están en Texas. Aquí está él, Omar Prieto, el bastardo mal nacido, asesino y sicario con el hijo y el nietecito que obviamente lo taparon ahí. Bueno, ya saben, se los repito. Tenemos un deber ético, moral, espiritual y patriota de hacer operación Tum Tum a todos estos desgraciados que están viviendo de nuestro dinero como reyes en diferentes lugares del mundo. Y vuelvo a repetir lo de las redes sociales. Guerra de guerrilla, guerra comunicacional asimétrica. Vamos a denunciarles todas las redes y que le sigan cerrando los canales, las cuentas, etcétera. Por acá. La poetisa Tareca. En cualquier momento, María Corina Machado y Edmundo González serán imputados por la violencia postelectoral. Bueno, échale bola, como dijo María Corina. Ustedes hablan mucha mariconería. Échale bola y ya está. Detén a María Corina y Edmundo. Y vamos a ver entonces qué es lo que va a hacer el pueblo. Vamos a ver. Si el pueblo se queda tranquilo, ganaron ustedes, pues. Pero si de verdad lo hacen y el pueblo ahí sí se arrecha en serio, ¿verdad? Y salen a quemar tu avaina, creo que tú, Tareca, poetisa, fiscala, no te va a ir muy bien. De hecho, vamos a hacer esto contigo. Aquí está. Junto a mis hijos Sofía y Juan Simón, mi madre y mi hermana. Coño, de pana que son feos, ¿ah? Son feos. Y esta es la hija que vive de todos nuestros reales en el exilio, muy feliz. Escribieron por ahí que es de los grupos LGBTQY. O sea, esta es la novia de la tita. Creo que es en Francia la vaina, que vive en Francia. ¿Ah? Con nuestros reales. Entonces, salió con los genes del padre, que el padre sufre de hipoanal y esta salió entonces machorrita, ¿no? Está con la novia ahí. ¿Cómo es que se llama? Sofía. Sofía y Juan Simón es el hijo. Está bien, fiscala, poetís. Vamos a darte a ti también un poquito de tu medicina. Échenle bola. Métan los presos a María Corina y el mundo. Ellos creen que van a estar ahí toda la vida. Ellos se creen intocables. Ellos de verdad son tan enfermos, demonios encarnados, sufren de psicopatías. Creen que van a durar toda la vida. ¿Ve? Reitero, este año, 2024, algo va a suceder. Algo va a suceder. Está decretado. Está decretado. Vamos por aquí. Fíjense esto. Un venezolano necesita 34.4 salarios mínimos para cubrir gastos de alimentos. Y por aquí, Federación Venezolana de Maestros, más de 100.000 docentes dejaron de ejercer su profesión en los últimos dos años. ¿Por qué quise colocar estos dos ejemplos? Fíjense, el éxodo de maestros y obviamente el costo de los alimentos. Porque esto viene siendo parte del genocidio atípico, no convencional, exterminio masivo de la población que yo denuncié por primera vez hace siete años. Hace siete años. Muchos por ignorancia no saben que en Venezuela hay un genocidio. Otros lo saben, pero lo ocultan por intereses. Lo ocultan por intereses. ¿Cómo quiénes? Primero y principal, los traidores malnacidos del G4, de la supuesta oposición venezolana, cómplices de genocidio. ¿Quién más? La comunidad internacional. Saben que hay un genocidio en Venezuela desde hace años y lo llaman crisis humanitaria, al igual que el G4, los traidores de la supuesta oposición. Pero desde hace siete años cuando yo escribí mi artículo y después hice un programa expliqué cómo en Venezuela se estaba llevando a cabo un exterminio masivo de la población, un genocidio atípico y no convencional porque las cinco variables de la ONU se cumplen en Venezuela para dictaminar que existe un genocidio. Ya yo he explicado, la ONU es un organismo inservible, la ONU está secuestrado por las élites globales pederastas desde hace muchas décadas y la ONU habría que quemarla, esa es la verdad. Todos los organismos multilaterales habría que echarlos en candela, prenderlos en candela. Pero bueno, para hacer el análisis utilicé las cinco variables de la ONU para dictaminar que existe un genocidio en un territorio específico y se cumplen las cinco en Venezuela. Ahora están saliendo algunos eruditos a mencionar genocidio en Venezuela. Llegaron tarde, desde mi punto de vista, siete años tarde. Pero bueno, así es, así es. Les recuerdo que la CPI, la Corte Penal Internacional, no esperen absolutamente nada. Ya yo lo he explicado muchas veces. Ok, vamos por aquí entonces. Miren esto. 11 de abril del 2002, un millón de venezolanos salimos a marchar y fuimos atacados con francotiradores. Diecinueve personas fueron asesinadas gracias a la policía metropolitana, se evitaron más muertes. Héctor Robain, Erasmo Bolívar y Luis Molina siguen presos por defendernos. No lo olvido, esto lo puso Daniela, Dani, Daniela no sé qué en Twitter. Me pareció importante porque yo siempre estoy recordando, rememorando que la gente no se olvide de cómo llegamos aquí y esos tres brillantes y valientes policías nos defendieron y siguen presos después de cuántos años? 22 años del 2002 al 2024. Aquí están sus nombres de nuevo. Héctor Robain, Erasmo Bolívar y Luis Molina. Que Dios los bendiga. Este año liberamos la patria y salen ustedes desde su encierro, de su mazmorra, de esa cárcel infernal. Este año los vamos a sacar de ahí. Estados Unidos elabora listas de 60 funcionarios venezolanos y sus familiares que podrían ser sancionados tras las elecciones del 28 de julio. ¿Qué chiste en lo que se ha convertido Estados Unidos? Desde que a Trump le hicieron la triquiñuela electoral en el 2020, ya vamos para cuatro años, secuestraron la presidencia de Estados Unidos y se ha convertido Estados Unidos en un chiste, pero en un chiste de mala muerte. Están implosionando la esencia de ese gran país. Lo están convirtiendo, aunque mucha gente no lo crea y no me crean cuando lo digo y hago mis análisis, en una gigantesca Cuba, gigantesca Venezuela. En Estados Unidos hay presos políticos, están persiguiendo hasta cristianos solamente por ser cristianos y se van a intentar robar de nuevo la elección el 5 de noviembre. Ya lo saben, están advertidos. Yo sigo manteniendo que a última hora van a colocar a Michelle Obama. Ahorita tienen a Kamala Harris, pero creo que a última hora ponen a Michelle Obama para poder hacerle a Trump la triquiñuela electoral mucho más fácil, más creíble. Ya posicionaron a Kamala en la mayoría de las encuestas al mismo nivel de Trump o a veces un poquito más. ¿Ok? Están preparando todo para hacer lo mismo el 2020. Por acá. Almagro se reunió con Christopher Figuera en la OEA. Acordamos su colaboración en los casos y denuncias de terrorismo de Estado del régimen de Maduro. ¿Cómo es posible secretario Almagro? Usted me conoce. Dos veces nos hemos reunido. Las dos veces usted me dijo en privado a mí si tú tienes razón, Roberto, tienes razón, la salida es violenta, pero yo no puedo decir eso. Pero ¿qué quieres que yo haga? Bueno, yo le voy a decir algo secretario Almagro. El que usted se haya reunido con Christopher Figuera, un torturador asesino que estuvo al mando del Sevil por creo que dos años, dos años y pico, algo así, que usted lo sabe porque hay pruebas, crímenes de lesa humanidad y que usted se haya reunido en público con él. Eso es un descaro, es una sinvergüenzura, es además una cachetada para todos los venezolanos que están secuestrados, están siendo torturados los que ya han eliminado, ejecutado y los que en 25 años, un cuarto de siglo han asesinado, torturado, etcétera. Y también para los ocho y medio de venezolanos que estamos expatriados. De nada le sirve a usted hablar muy bonito ahí en la OEA, supuestamente defendiendo a los venezolanos y diciéndole a la CPI que sí, que saquen la sentencia para supuestamente apresar a Maduro cuando usted sabe que eso es mentira. No hay manera de que esas sentencias puedan ser ejecutadas, pero llegar al punto secretario Almagro de reunirse con un asesino torturador, con un demonio encarnado como Christopher Figuera, de verdad que usted ha llegado a lo más bajo que puede llegar un secretario de la OEA. Porque además, repito, hizo la reunión pública, usted se ha podido reunir en privado y ya está, sin que nadie se enterara. Pero hacerlo así público, qué tristeza, porque de verdad que, aunque yo sé que la OEA es un inservible organismo multilateral y yo sé que usted siempre ha tenido su corazón izquierdoso porque es de izquierda, nunca pensé que llegara tan bajo, pero lo ha hecho y seguramente puede caer más bajo secretario Almagro, no lo dudo que puede caer más bajo. Pero bueno, esto es para que entiendan porque tengo tantos años explicándoles, verdad, que no podemos depender de ONU, de OEA, no, 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 nada de eso. CPI, mucho menos. No, no, nosotros vamos a liberar la patria, nosotros, nosotros, más nadie. ¿Ok? Y como les he dicho, vamos a convertir a Venezuela en un país autosuficiente. No necesitamos relaciones con nadie. Nos salimos de todos los organismos multilaterales, los abandonamos y con países rompemos relaciones. Vamos a tener relaciones nada más con los países que nos dé la perra gana y que vayan ellos a visitarnos a nosotros. Nosotros no tenemos que viajar a ningún lugar, vamos a ser autosuficientes y repito, el que quiera tener relaciones con nosotros, que nos jale bola y nos vaya a visitar Venezuela y si nos conviene, vamos a tener relaciones con ustedes. Así es como vamos a refundar la patria después que la liberemos en este año 2024. Decretado está. Campanito otra vez. Decretado está. Bueno, no se les olvide dar like, comentar. Voy a poner unos videoclips y más adelante vamos a colocar entonces la información del embajador amigo. Entre esas informaciones ya está lo que les dije al inicio de la transmisión del programa. El cáncer que les regresó al mastodonte genocida de Nicolás Maduro. Vamos entonces con el primer videoclip. Queridos amigos, quiero comunicarme por aquí hoy martes 20 de agosto a través de mi canal de Instagram con ustedes que están tan cerca. para decirles lo orgullosa que estoy de cómo seguimos avanzando después de las extraordinarias victorias del 28 y del 29 de julio. Estos últimos días hemos recibido más y más respaldos de países, organismos internacionales y de expertos que reconocen la autenticidad de nuestros resultados y que exigen que el Consejo Nacional Electoral de una vez por todas asuma la verdad que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Adicionalmente, quiero decirles que me siento orgullosa de la demostración que dimos el pasado sábado 17 de julio con la mayor manifestación que ha habido de venezolanos en nuestra historia alrededor del mundo. Más de 350 ciudades. Más de 350 ciudades alrededor del mundo. Decenas y decenas de miles de venezolanos y de ciudadanos de muchos países que han asumido la causa por la libertad de Venezuela como lo que es una causa mundial. Y en nuestro país salimos los venezolanos a la calle en más de la mitad de los municipios y en una concentración multitudinaria en Caracas. No hay represión, no hay amenaza, no hay persecución, no hay violencia que ellos puedan hacer que nos detenga. Eso los hunde y los hunde más. Nosotros seguiremos en la calle firmes, unidos con toda la fuerza de quienes sabemos que defendemos la verdad, la soberanía popular y que vamos de la mano de Dios. Los quiero muchísimo. Estoy tan orgullosa de ser venezolana y en estos próximos días seguiremos informando los próximos pasos. Echenle bola, echenle bola. Echenle bola, echenle bola, les dio María Corina. Mucha gente le gustó eso, obviamente, pero me ha escrito wow, desde hace unos diez días para acá me han escrito demasiado, ¿no? Venezolanos molestos. Lo del sábado a nivel mundial fue un éxito. También en Caracas salió mucha gente, pero no estuvo bien organizado. Hubo lugares sobre todo en Miami donde lo que hicieron fue rumbear dando el mensaje equivocado. Tenemos veinticuatro mártires en las últimas semanas. Bueno, esa es la cifra oficial, son más. Son más asesinados, ejecutados, desaparecidos, más de dos mil quinientos que los tienen secuestrados. y qué tipo de mensaje se le da a la comunidad internacional cuando se ven actos bochornosos como el de Miami y en otras partes del mundo, no solo en Miami. Miami fue, digamos, el más asqueroso lo que se hizo en Miami. Bebiendo, rumbiando, etcétera. Además, que ponen a hablar a huevones. Esa es la verdadera palabra. Aquí yo no digo groserías, pero lo tuve que decir y pura farándula y farándula y farándula. Se ha podido sacarle mucho más provecho a esa circunstancia del sábado a nivel mundial, haciéndolo en todos los lugares de manera seria. Primero, un minuto de silencio, después, mencionando los nombres de nuestros mártires asesinados, de los presos políticos, llevando gente que hable de verdad y que explique lo que está pasando en Venezuela. No farándula y farándula y farándula, llevando personas que expliquen como yo que existe un genocidio atípico y no convencional en Venezuela, un exterminio masivo. Eso es seriedad, no lo que se hizo en Miami y en muchas ciudades. pero bueno, ese es el liderazgo político que tenemos y eso es lo que hay. Ya yo les dije, por mi lado y por el lado de millones de venezolanos estamos trabajando en organizarnos porque esto va a ser a la fuerza, a la fuerza y punto, no hay otra manera. y repito que no queremos justicia, queremos venganza. Los que quieran justicia, los orinadores de escarcha, los defecadores de arcoíris y comeflores que se vayan por allá con los políticos, que se vayan con los políticos y que sigan esa línea. Pero millones de venezolanos estamos claros en lo que tenemos que hacer y ya estamos trabajando para eso. Y con respecto a esta misma situación, vamos con el segundo Vídeo Plin. Ese señor Plin se la da de bravo y de valiente frente a unas cámaras de televisión con tan buena voz y mandando a cantar vente tú, Plin. Vente tú. Que aquí te estamos esperando. No le van a quedar ganas al asesino ese si osa hollar el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello están reuniéndose con el perro de guerra Erick Prince quien le está proponiendo a la oposición que por 150 millones de dólares él monta la operación para textualmente acabar con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero Erick no es tonto yo tampoco Nicolás tampoco Pero Erick no es tonto también le pide al gobierno de Estados Unidos aumentar la recompensa por sus capturas para él también comprarse dinero pero se van a quedar con las ganas por Venezuela resiste juntos por la libertad la unidad y la paz My friends be well today with the protests I wish you peace and safety your friends from the north though we're not with you today we're coming soon we support you to the end How are you sir? How are you? Erick Prince real pleasure Nice meeting you I saw you speak at CPAC it's fantastic thank you I am I'm proud of who my enemies are I've made a few around yeah that's good that's good right I visited Zicot yesterday yes yes I was very impressed and I will proudly go back and tell the good news story that it is possible to turn around chaos not surprised but also disgusted that the state department still lists El Salvador as a super dangerous war zone but hopefully they will change that because it's unsustainable really to keep it at a level 3 it should be a level 1 it's not going to happen but at least level 2 it will be more sustainable Blackwater was founded in 1997 in the United States and its first mission was to train Marines and soldiers from that country that first contract of the government with the company took place after the destructor U.S. Cole was attacked on October 12 2000 by two suicides members of the terrorist cell Al Qaeda on the coast of Yemen however after the attacks of September 11 Blackwater would become the main subsidiary of the United States in its afamable total war against terrorism well verdad que yo empecé a hablar de esto el 29 no el 30 el 30 30 de julio comencé yo a hablar de esto ya estamos a 21 de agosto después se empezaron a pegar como siempre los otros pseudo periodistas pseudo analistas copiándose la información mía entonces ahora sí todo el mundo está hablando de Blackwater de los mercenarios y tal yo fui el primero el 30 30 de julio se les olvide eso Gran Cuartiaga sabemos que mandaste unos comandos tus espartanos a Colombia van a empezar a cazar civiles pero sobre todo a los militares que están refugiados en Colombia lo sabemos Gran Cuartiaga verdad tú ni de vaina te pasaste a Colombia te quedas en Venezuela verdad ni de vaina te vas para allá y todavía hay gente pensando que tú y que no estás en Venezuela bueno ya sabemos que están empezando a cazar a civiles pero sobre todo a militares que están allá en Colombia ya yo a varios les he dicho que se vayan no pueden arriesgarse porque los van a joder como jodieron al teniente Ojeda también Gran Co y bueno ahí tenemos a nuestro héroe y mártir Oscar Pérez que también Gran Co con sus genocidas y terroristas lo ejecutaron a él y a un grupo entre ellas una mujer embarazada ese es el nivel de ello ese es el nivel de ello el precio justo por este mastodonte genocida colombiano que le regresó el cáncer y por todos los que vemos aquí que en estos días ya 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 capaz hasta hoy mismo mañana no sé van a sacar esa sentencia convalidando el fraude más grande en la historia de América ahí está la fiscal a la tareca ahí está la bruja palera presidenta del tcj Jorge Rodríguez con su hipo anal el asqueroso mal nacido del viejo amoroso los supuestos magistrados etcétera bueno está bien sigan así van por buen camino está Eric Prince ya les coloqué el videoclip muchos me dicen no Roberto lo que se dice no se hace o guerra avisada no mata soldados nadie entiende quién es Eric Prince quién es Blackwater ni nadie entiende lo que es la guerra psicológica ni lo que se está haciendo ni lo que se va a hacer así que no se preocupen por eso no se preocupen por eso vamos con otro videoclip solo 15 años que no se ha desarrollado está preso 17 hombres fuertemente hermano del Dijezín entraron en mi casa tumbaron la puerta de mi casa se llevaron a mi esposa a un niño de 5 años mi hijo más pequeño y a mi hijo de 15 quien hoy tiene 15 días detenido y fue golpeado mi hijo que le dio una parálisis facial que esto está ya en las ONG en Venezuela esto es en Barina y yo denuncio ante el mundo ante los derechos humanos que los niños son los más sagrados que hay en el mundo y le hago un llamado al fiscal general para que libere a los presos que se encuentran en nuestro país solamente por protestar y exigir un mejor vivir ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con su hijo? no no dan derecho a que ningún abogado lo defienda no dan derecho al libre proceso ni de los niños son secuestrados totalmente y no le dan la oportunidad a que se defiendan ¿de qué acusan a mi hijo? de lo que lo acusan a todos terrorismo incitación al odio y tranca de calle donde eso es totalmente falso donde tú ves a este niño tiene cara de terrorista no sea ni desarrollado y hoy me lo tienen preso causándome un trauma terrible y un daño a toda mi familia ¿cómo se enteró usted que lo habían detenido? mi esposa me llamó porque a ella se la llevaron y la soltaron a las 7 de la mañana pero a mi hijo me lo dejaron detenido ¿qué le diría en este momento a Nicolás Maduro y a todo el régimen venezolano hasta el final los venezolanos no vamos a parar libera a los presos liberen a mi hijo y a todos los niños que están detenidos los niños son sagrados y son el futuro de Venezuela Venezuela libre seremos libres oficial del SIC hablando los colectivos están cayendo de la plomo a la gente si bueno yo vi la vaina yo vi la vaina y nosotros estábamos yo estaba en por los caminos ahorita y yo hablé con los policías y yo dije oye mano yo voy a hablar claro hay que ponerse del lado correcto delictorio si tuve un colectivo disparándole a una manifestación hay que dispararle al colectivo y bórralo ¿me entiendes? y bórralo y se quedaron así coño y tal disparan con títulos chimbas tengan títulos no la legal sino una chimba encima para poder disparar a esos locos y bórralo porque no hay vida yo me vine para casa yo estoy solo si yo tuve un dream team unos 5 o 7 coño madre nos formó a joder mano como tipo a joder colectivo y nos vamos y nos tiramos al moro claro 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 te llamo ahorita mano estamos activos vale pues teniente ahí pues teniente vale tengo un cordial saludo presidente Edmundo González quien le habla el detective Mesa comando contraterrorista del SEBIN le hablo para recordarle que usted tiene un ejército de funcionarios en el exilio que están de su parte necesitamos organizarnos para salir de ese régimen terrorista que ya no sale con acuerdos ni votos ya se quitaron su careta demostraron que son los fascistas que son terroristas de estado que usan a los componentes del estado como lo son la PNB la guardia nacional y tienen un grupo armado que son los colectivos me tomo el atrevimiento de hablar por todos los compañeros que se encuentran en el exilio necesitamos organizarnos necesitamos de su ayuda para organizarnos para crear ese ejército liberador de Venezuela nuestros hermanos venezolanos civiles no pueden luchar contra ese régimen armado nosotros si esperamos una pronta respuesta de su parte gracias bueno para buen entendedor pocas palabras ya yo no sigo ahondando en este tema de que la salida es la fuerza y de que ya saben lo que se tiene que hacer miren Ana Carolina Guaita Barreto Ana Carolina Guaita Barreto pensé que tenía la foto en archivo pero no la veo periodista de la patilla que fue secuestrada están diciendo varias fuentes que Ana Carolina la secuestraron para extorsionar a sus padres ya es algo común y corriente que se está haciendo están pidiendo hasta 3 mil dólares para supuestamente no torturar a los venezolanos y para dejarlos ir yo digo y lo reafirmo que este año 2024 vamos a liderar la patria todos esos funcionarios que se están prestando para secuestrar torturar asesinar señoras y señores no se van a salvar yo se los estoy diciendo que no se van a salvar no queremos justicia ahora queremos venganza bueno yo creo que le vamos a dar ahora con la información del embajador amigo es bastante información le recuerdo que el embajador amigo lo que dice en un 90% yo creo que más se termina cumpliendo así que vamos con la información del embajador amigo la voy a colocar en un videoclip de mi programa del sábado de mi programa de las redes sociales ok vamos entonces amigos los que me están viendo por primera vez el embajador amigo es una de mis principales fuentes desde hace algunos años es un ser muy noble preparado espiritual tiene contactos a todo nivel el embajador amigo con presidentes expresidentes hasta con el pentágono el embajador amigo no es cualquier persona ok además que es un despierto ojo es muy despierto como la mayoría de mis seguidores él sabe muy bien lo que es la agenda 2030 sabe muy bien que en las últimas décadas se han robado las elecciones en los países más importantes del mundo él está no solo maneja información sino que es despierto y espiritual el embajador amigo vamos a leer la información que me envió ayer me la envió ayer viernes ok ayer viernes en la tarde que me dice buenas tardes mi estimado y admirado Roberto apenas hace tres días salí de Venezuela y por eso transcurrió tanto tiempo sin poder contactar una paranoia inmensa se respira terror y desesperación pero también una calma tensa que presagia una explosión fulminante y final en cualquier momento lamentablemente nuestros peores pronósticos se cumplieron el monstruoso fraude fue consumado y María Corina y Edmundo como ya lo sabíamos de antemano eligieron la vía de la resistencia pacífica a pesar de que como ya tú lo habías explicado los cerros de Caracas bajaron el lunes 29 y Venezuela se levantó por completo fervorosamente en sus cuatro puntos cardinales debo confesarte dice el embajador que yo no pensaba que los cerros bajarían en Caracas y tampoco me esperaba una reacción tan tibia y lenta de María Corina y Edmundo a pesar de conocerlos y hablar con ellos de vez en cuando el propio domingo 28 de julio muy temprano en la mañana me reuní con Edmundo como te lo había dicho recuerda que nos conocemos desde hace muchos años y venimos del mismo mundo del ámbito diplomático y de carrera me impresionó su tranquilidad y la seguridad que tenía Edmundo de que el fraude sería imposible dado que la diferencia de votos iba a ser abismal como de hecho fue yo no daba crédito a su parsimonia y a su desconexión total con la realidad situación que horas más tarde les explotó sin tener en realidad una estrategia alterna o de emergencia a Edmundo le comenté como te lo había prometido tu plan en relación a que debería presentarse con el pueblo a las 6 de la tarde en Fuerte Tiuna para emplazar a Padrino y al alto mando militar y así colocarlos en desventaja e impedir el fraude o por lo menos intentar impedirlo para que no se consumara el desconocimiento de la voluntad popular una estrategia magnífica desde mi punto de vista sobre todo que ahora reconozco que los cerros bajaron el 29 de julio y seguramente hubieran acompañado a Edmundo a Fuerte Tiuna el domingo 28 por la tarde cuando le comenté tu plan dice el embajador a Edmundo me miró y se sonrió pero no me dijo nada tristemente ya lo demás es historia con respecto a María Corina no pude hablar con ella en ese fatídico domingo 28 de julio pero si platiqué con ella brevemente en un par de ocasiones antes de abandonar Venezuela o mejor dicho antes de huir porque en realidad me fui de Venezuela como un fugitivo que triste sensación y dolor mi querido Roberto dice el embajador amigo evidentemente el plan de María Corina y de sus asesores siempre fue la totalización de las actas de forma virtual y en tiempo real como se hizo en Argentina con Milen interesante ¿no? interesante una estrategia formidable que desnudó al tirano de Maduro y que obligó a Elvis Amoroso a dar unos resultados inventados sin ningún tipo de respaldo físico ni mucho menos parámetros estadísticos y matemáticos creíbles toda una chapuza electoral que no tiene ni pies ni cabeza por ese lado debo reconocer que la táctica de los comanditos y la valentía de los testigos y del pueblo venezolano en general es de admirar que pueblo tan noble y aguerrido carajo dice el embajador amigo sí señor que pueblo aguerrido y tan noble que arresto somos los venezolanos de parte continúo dice el embajador ahora el predicamento radica en que no existe una estrategia de fuerza para deponer a Maduro y es evidente que María Corina y Edmundo juegan a un quiebre de la fuerza armada nacional bolivariana y a la presión de la comunidad internacional ambas variables muy ajenas al pueblo de a pie que al final del día siempre pone los muertos presos desaparecidos y torturados la fuerza armada nacional bolivariana no actuará a menos que tengan el agua al cuello y se haya desbordado Caracas por medio de saqueos anarquía y muerte esa es la realidad coyuntural de la situación actual los mandos medios y bajos saben muy bien que Edmundo arrasó y que sus propios familiares y ellos mismos en su mayoría votaron en contra del tirano de Maduro el problema es que los tienen acuartelados sin armamento y muy vigilados si los ciudadanos creen que lo que acontece en las calles de Venezuela está solamente dirigido a los civiles deberían ver lo que ocurre en los cuarteles y las dependencias militares persecución y terror total tuve la oportunidad de hablar con varios militares de alto rango y con algunos chivos pesados de la revolución todos ellos coincidieron en que si el pueblo se quedaba en la calle y marchaban a Miraflores Maduro hubiera huido pero al costo de cuantos muertos y cuanta sangre mi estimado Roberto para mañana se espera de nuevo que los ciudadanos salgan a la calle y que también protesten a nivel mundial acatando el llamado de María Corina él dice para mañana porque esto me lo envió ayer ok dice el embajador yo me temo que en Caracas yo me temo que en Caracas sobre todo habrá represión y ojalá que no asesinen o encarcelen a muchos ciudadanos recuerdo que tú siempre has hablado de la toma final de Caracas es mi convicción que en algún momento eso sucederá no sé si el llamado a la toma final de Caracas lo hará María Corina o será de forma espontánea por parte de la población pero a pesar del sacrificio humano que la toma de Caracas puede acarrear no veo otra salida a corto plazo tengo entendido dice el embajador amigo que todavía se debaten entre nuevas elecciones por medio de una sentencia de la sala electoral del TCJ o por la opción más elegante de ordenar una auditoría para comprobar que los números dados por el CNE son estadísticamente correctos en relación a un número supuestamente aleatorio de cajas ya contaminadas con votos falsos y actas adulteradas los chinos han realizado un trabajo impecable en ese aspecto de la comunidad internacional no podemos esperar nada más allá de comunicados fatuos y algunas declaraciones subidas de tono como por ejemplo de Milley Bukele Almagro etcétera nada bueno saldrá de una comunidad internacional plagada de corruptos y de fichas progresistas e izquierdosos que implementan a la fuerza la agenda 2030 como tú Roberto muy bien lo has explicado desde hace años situación que hemos conversado en varias oportunidades a profundidad para tristeza e impotencia de los dos el comunicado de hoy en República Dominicana en conjunto con la Unión Europea es un saludo a la bandera palabras que no llegarán a nada más tarde la OEA sesionará y tengo entendido que por primera vez en mucho tiempo existe un consenso casi absoluto en la región para exigirle al CNE la publicación de las actas y peritaje internacional algo que evidentemente Maduro y sus titiriteros nunca van a aceptar cuando era joven y decidí estudiar ciencias políticas para posteriormente cursar mis dos maestrías y mi doctorado en relaciones internacionales nunca pensé llegar a ver el mundo tan corrompido como el de hoy en día en mi época dice el embajador los diplomáticos hacíamos una diferencia palpable no solo a nivel nacional sino en nuestras sociedades y a nivel regional hoy en día todo es un bochinche un relajo e intereses enfermizos todo hoy en día parece destinado a implosionar las estructuras democráticas y la destrucción de nuestros valores occidentales que tantas centurias costaron hacer valer y prevalecer con la sangre y el sacrificio de nuestros antepasados que reflexivo embajador es que usted está en otro nivel que belleza esos tres últimos párrafos como plasma usted la realidad del mundo hoy en día en apenas tres párrafos que bárbaro embajador durante la noche del 28 de julio hubo movimientos extraños en algunos cuarteles y en algunos organismos de inteligencia hoy más de 100 militares están detenidos y un grupo significativo de agentes del SEBIN y de la DIGICIN eso está confirmado no todo es color de rosas el departamento de estado y el comando sur se han convertido en un cero a la izquierda se perdió la doctrina Monroe de América para los americanos y la situación de Venezuela les resbala como se dice en criollo al final ni siquiera enviaron el comunicado a padrino y al alto mando el día antes del fraude como supuestamente estaba previsto una verdadera calamidad en lo que han convertido a Estados Unidos ya nadie los respeta ojalá Donald Trump pueda evitar el fraude y regresar a la Casa Blanca algo que veo difícil como ya tú lo sabes Eric Prince del grupo Blackwater a quien tú has mencionado varias veces en tus últimos programas se ha tomado la situación de Venezuela como algo personal es un tipo muy serio y muy bien conectado a nivel mundial no es una persona cualquiera Roberto y cuando dice algo lo hace tengo entendido que ha buscado puentes con María Corina y Edmundo pero ellos no han querido tocar esa tecla todavía me parece un grave error deberían hablar con él y coordinar un plan lo más pronto posible él ha dicho en privado que por ahora no le preocupa el dinero y que después de liberada Venezuela se podrá llegar a un arreglo para pagarle a él y a su grupo de exmilitares la suma de 100 millones de dólares una suma que en realidad no representa nada si tomamos en cuenta los billones de dólares congelados en bancos internacionales pertenecientes a Venezuela dice el embajador yo observo la situación de Blackwater con mucha determinación y creo que por ahí vendrá algo importante en las próximas semanas o meses conocí hace algunos años a Eric Prince en Nueva York y te puedo asegurar que es un hombre fuera de serio no pierdas de vista esta situación y sigue investigando o sea el tipo se lo está poniendo todo en bandeja de plata yo espero que en los próximos días busque entender puentes con Eric Prince de Blackwater María Corina el mundo asesores no sé qué asesores tienen ustedes pero por favor o sea por favor ok continúo con la información del embajador amigo al tirano de Maduro le regresó el cáncer ajá vamos a colocar por aquí donde tengo yo la imagen de ese coño esta imagen ve al tirano de Maduro dice el embajador le regresó el cáncer recuerda que estaba en remisión y por lo visto el estrés de los últimos meses lo está afectando en diversas áreas tengo entendido que no tiene metástasis y que lo tiene localizado en una sección de los intestinos el doctor brasileño Arthur Katz director de oncología del hospital sirio libanés de la ciudad de Sao Paulo uno de los mejores del mundo lo fue a visitar hace dos semanas no tengo detalles del protocolo médico ni tampoco de cuál serían los próximos pasos evidentemente el tirano de Maduro puede caer muerto en cualquier momento debido al estrés la enfermedad y sobre todo las pocas horas de sueño que logrará conciliar de vez en cuando dice el embajador este es el doctor entonces Arthur Katz director de oncología del sirio libanés una eminencia a nivel mundial en la lucha contra el cáncer bueno desde el punto de vista médico dogmático ¿verdad? de crematístico él quiere salir así no hay otros como Chechés como Mussolini Hussein Gaddafi etcétera etcétera bueno será ¿verdad? yo personalmente siento un fresquito tan bonito con todo esto de Blackwater Blackwater como dirían los ingleses y de Eric Prince que chévere fíjense que el embajador nos dice 100 millones de dólares eso no es nada para el dinero que tenemos congelado ¿verdad? el dinero de lo venezolano entonces parece ser que se viene algo interesante ¿ah? vamos que todavía queda un poquito de información del embajador amigo nos dice Roberto yo al igual que tú confío en que alguna situación imprevista pudiese presentarse en cualquier momento y poder así lograr la liberación de Venezuela también me da un poco de tranquilidad dice el embajador saber que el pueblo venezolano no se rendirá y que cada día que pasa es mucho más claro para el resto de los países que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela te dejo aquí esto está muy interesante esto está muy bueno me dice el embajador te dejo aquí tres variables que podrían conducir a la liberación de Venezuela en pocas semanas o meses fíjense las tres variables a toma final de Caracas b operación relámpago de Blackwater y c un quiebre irreversible de la fuerza armada nacional bolivariana del estamento militar toma final de Caracas operación relámpago Blackwater y mollejero definitivo en la fuerza armada nacional bolivariana y nos dice el embajador y voy más allá las tres variables se podrían producir o generar en un mismo día que chévere que bueno de verdad las tres variables se podrían generar o producir en un mismo día toma final de Caracas operación relámpago de Blackwater y el quiebre definitivo del estamento militar embajador usted es el papá de los helados como decimos en criollo que ha rechazo usted con su análisis y su información dice el embajador mi querido Robert mantengo la fe inquebrantable de que Venezuela será libre en este año 2024 Dios te bendiga y que el universo te siga colmando de sabiduría sapiencia valor y sobre todo salud inconmensurable para que prosigas con tu loable e importante labor en pro de los ciudadanos de Venezuela y el mundo nos dice el embajador amigo coño embajador de verdad que usted está en otra vaina Dios me lo bendiga embajador amigo a usted a su señora mucha luz para usted y su familia para su equipo de trabajo no hay manera de expresarle la gratitud de nosotros los venezolanos por la información y los argumentos que usted nos presenta Dios me lo bendiga embajador muchas gracias de verdad tremenda información yo creo que no tengo mucho más que agregar muy muy buena la información muy muy buena ese embajador amigo está en otro nivel se los digo se los digo y le regresó el cáncer al mastodonte genocida colombiano de Nicolás Maduro que está desesperado verdad que lo saquemos con las patas para adelante él y su grupito pues vamos a complacer lo vamos a complacer verdad no queremos justicia ahora queremos venganza aunque a muchos no les guste pero esa es la realidad bueno saben que siempre les digo que rezar no es estrategia política pero los milagros sí existen nos conectamos con Dios ese ser omnipresente omnisciente omnipotente que nos dio el soplo de vida nos conectamos con él a través de nuestro hilo de plata con el arquitecto del universo sentimos en cada molécula de nuestro cuerpo la luz todo lo negativo lo transmutamos por medio de la llama violenta los venezolanos desde hace tiempo ya decretamos que somos libres desde el punto de vista energético y espiritual el 28 de julio se empezó a manifestar en el plano físico y ahora estamos luchando para que se concrete este mismo año 2024 la libertad de todos nosotros y sobre todo de nuestra patria secuestrada patria venezuela le pedimos a Dios al ser supremo del universo que a través de Yeshua Jesucristo su hijo nos ayude a los venezolanos a lograr esa libertad esa segunda emancipación esa segunda independencia que ya la decretamos desde el plano espiritual y energético y ahora la estamos manifestando en el plano físico así es así fue así será decretado en este año 2024 la liberación de nuestra patria en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén 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 y al arcángel miguel que con su espada y su ejército de luz abrigue a venezuela y a todos los venezolanos claro que sí claro que sí no lo duden en este año 2024 seremos libres no lo duden se los digo de todo corazón que será así el domingo no estuve con ustedes por acá pero si en mis redes sociales este viernes pasado mañana viernes 23 de agosto a las 8 de la noche 8 de la noche viernes 23 de agosto estaré en mis redes sociales sobre todo por mi canal de youtube justicia radical patriota el de respaldo es latigazos patriota twitter e instagram roberto carlo 14 canal de telegram canal del periodista roberto carlo olivares ya saben los que quieran denunciar algo o desahogarse simplemente decirme lo que quieran o si desean publicidad está el email roberto carlo 14 y email punto com por cierto necesito comunicarme con una persona verdad carlos luis balbuena soto carlos luis balbuena soto necesito comunicarme contigo escríbeme a este email roberto carlo catorce y email punto com no me envíes mensajes por redes sociales escríbeme al email carlos luis balbuena soto suscríbanse aquí a factores de poder ok suscríbanse vamos a factores de poder les tengo por acá ya de despedida despedida final una canción que me la han pedido mucho la coloqué en un programa en honor a nuestro héroe y mártires del 2017 creo la voy a volver a colocar como despedida ok de la sangre de los venezolanos y sobre las lágrimas derramadas de sus dolientes basta ya de usar esa fraudulenta constituyente para manipular y para burlarte de mis hermanos basta de quitarle la vida a quien protesta en las calles solo por pedir lo que por derecho le corresponde basta de tratar como malhechor a quien nada esconde ni con aprensiones van a lograr que el pueblo se calle vete de mi país fuera el dictador incapaz de ilegítimo presidente arruinaste un país tan prometedor el digno sucesor de otro delincuente vete de mi país ya fue suficiente vete con tus serviles y canalleadas saben que tienen ya una deuda pendiente si no se van por ley si no se van por ley se van por las malas viva venezuela viva venezuela viva la parida viva mi país patria de bolinas lucha de por siempre por ti viva el estudiante el más grande que es la matador constructor de libertad viva los caídos viva los caídos que ancianos y niños mueren a diario en los hospitales no pasa nada lo dicen riendo esos inmorales hasta de uniformes que llevan armas entre sus manos pues son ven de patria al servicio del gobierno cubano pero ya no hay malagas ni tanqueta que nos detenga resistiremos hasta lograr una patria nueva vete de mi país fuera el dictador incapaz e ilegítimo presidente arruinaste un país tan prometedor el digno sucesor de otro delincuente vete de mi país ya fue suficiente vete con tus serviles y canalladas saben que tienen ya una deuda pendiente si no se van por ley se van por las malas viva Venezuela viva Venezuela mi patria lucharé por ti con su amor y espada lucharé por ti con toda mi alma viva el desnudamiento que el trabajo a todos vivan los caídos a mi corazón viva el periodista hombres y mujeres viva la opinión viva el descarga que viva su esfuerzo que viva su valor que viva mi patria que viva mi patria que viva mi patria padre de la patria viva mi bandera viva mi nación viva mi nación nuestra bandera de siete estrellas y nuestro caballo mirando a la derecha como debe ser este año seremos libres en el 2024 ojalá que este cantautor este artista haga una canción ahora para nuestros mártires de este año 2024 bueno no me queda más que darles las gracias por estar aquí en este espacio comenten den like vayan a mis redes sociales y este viernes viernes 23 de agosto a las 8 de la noche los espero en mis redes sociales un programa en vivo mil bendiciones mucha luz buena vibra buena vibra mil bendiciones de nuevo namaste namaste seremos libres en este 2024 no lo duden no lo duden cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho la prensa es la artillería de la libertad mil bendiciones de nuevo para todos en especial para nuestros compatriotas y hermanos adentro de Venezuela leccese de la libertad de la libertad y hermanos de la libertad y el y el de la libertad Gracias por ver el video.